El exalcalde del Valle de San José acusado de presunta agresión a concejal electo da su versión de los hechos. Decretan medidas para la venta de bebidas alcohólicas y la circulación de motos durante las ferias. Avanzan obras civiles de reposición de pavimentos en Sagrada Familia y el Porvenir. Varias capturas efectuadas en los últimos días hacen parte del reporte judicial entregado por el comandante del primer distrito de policía con sede en San Gil. Reductor de velocidad no cuenta con los permisos de la Autoridad de Tránsito, San Gil. Joven líder del Centro Democrático fue electo al Consejo Municipal de San Gil. Sigue formación de jóvenes en temas de economía solidaria. El certamen es convocado por la Fundación Comuldesa. Suspenden cuarta versión de las Ferias del Café, la Cultura y el Turismo en el Páramo. Cese indefinido de actividades en oficinas de instrumentos públicos en Santander. En deportes, excombatientes de las FARC y autoridades de San Vicente del Caguán, Caquetá, están organizando el primer campeonato nacional de canotaje en ese departamento. Seis equipos angileños competirán desde el próximo 2 de noviembre. Y en Cultura y Entretenimiento se realiza en San Gil el tercer Festival Internacional de Artes Escénicas. Informativo Tele-San Gil. Presenta Caterine Zafra Salamanca. Dirige Heriberto Mariscal Gómez. 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 Dirige Heriberto Mariscal Gómez.